Cuartos de final clásicos y que clásicos, América contra Pumas y Monterrey ante Tigres, clásico capitalino y norteño abrirá en las hostildades de la fiesta grande del fútbol mexicano. Todo arranca el miércoles a las 19 horas en el Estadio Tecnológico de Monterrey donde los rayados intentarán repetir la dosis de la última fecha a los pupilos de Ricardo Ferretti y vencerlos ahora en la liguilla para cerrar el próximo sábado también a las 19 horas en el volcán, dar la campanada y cumplir la maldición que dice que el octavo lugar de la tabla echa el superlíder. También a media semana pero a las 21 horas en Seú Pumas se topará con su bestia negra, las águilas de la América, rival con el que han caído en la fiesta grande en 4 de 5 oportunidades y cerrarán la serie el sábado a las 17 horas en el Azteca, lugar donde los felinos nunca han podido vencer a los amarillos en una serie de liguilla. Y si de enfrentamientos calientes se trata, ¿qué tal el Morelia ante Cruz Azul? Una serie que se ha repetido en 3 ocasiones en los recientes 5 años y que arrancará el jueves a las 21 horas en el Estadio Azul y se completará el domingo a las 18 horas en el Estadio Morelos. Los cuartos de final se cierran con el choque entre el equipo cenicienta Atlas ante Santos de Torreón. El partido de ida se jugará el jueves a las 19 horas en el territorio Santos Laguna y la visita se pagará en juego nocturno el domingo a las 20 horas en la cancha del Estadio Jalisco. Así que hagan sus apuestas y usted, ¿a quién le va?